Corrazo del músico, se la vamos a enviar Y es el consentido, se la vamos a enviar para ustedes Y es el grupo de combates Para ser buenos corridos No hay como haberlos vivido Ahora le canto a un amigo Pa' escribir tiene su estilo Por haber sido testigo Y el creador de aquellos versos Un tiempo muy campesino Ando buen, buenas y malas Fue de Arturo el conceutino Al tratarlo es muy sencillo De su padre lo ha adquirido muy formal y de palabra Así ganó la confianza del famoso Botas Blanca Apenas tenía trece años cuando entraba en la jugada El papel real siguió el ejemplo Y del tío las enseñanzas Con ploma y papel en vano ha narrado lo más importante en la mafia Al lado del ayudante que quiso rifarse y poner en la raya Cuarto tiene las barribas Pero aquí seguimos fieles con su causa Con la promesa cumplida De seguir mandando y cuidando las plazas Ahí se escuchan esos corridos En festejos exclusivos Buenas piezas musicales Es un músico de oídos Es una joya invaluable De trece eslabones grandes La cadena que se hizo Es de puro oro macizo Y empezó en cinco kilates Y en oro de lo más fino Decían signos zodiacales Sagitario es positivo Y siempre está pa' sumarle Completamos el equipo Con un tremendo chavito y cintros Que trece han ido Es porque no han entendido No le busquen al amigo Somos gente de trabajo Y estamos pa' ser equipo Diferencia no fue necesario Más que sus palabras Por la escuela de un gran hombre Y de firmes decisiones Le dejó la despedida A sus órdenes, señores Y de firmes de los canales Y de firmes decisiones Te aseguro que no hay ¿Qué pasa si no hay O sea, pues como se llaman ¿Qué pasa si no hay Gracias.